¿Qué fue, Tala? Vamos, ¿qué fue? ¿Qué tú quieres? Tú no puedes ver que tu mami me esté dando besitos, que ella, tú quieres besitos también. ¡Ah! ¿Tú quieres besitos también? Ella también quiere amor. Tala quiere amor también, ella quiere amor. ¿Qué fue, mami? ¿Tú quieres besos también? Ya, se acabó, se acabaron los besos. Se acabaron los besos, se acabaron los besos. ¿Ya? Vuelve, vuelve a dar besos. Vuelve, vuelve a dar besos. Vuelve, vuelve a dar besos.